Música Bueno Javi, ¿qué experiencia se ha vivido acá? Una muy linda experiencia, creo que los niños la han disfrutado y se van felices y después enfrentar a lindos equipos, así que lo principal es la sonrisa de los niños, nada más Pero por ahí es lo que marcábamos nosotros cuando tuvimos el primer día y que vinimos hoy que lo que se trata es de que se diviertan, que vayan haciendo experiencia y como vos lo marcabas, le tocó dos equipos que eran candidatos Sí, ahí están los dos primeros partidos, nos tocó con River y Taller, ahí están los dos en la final de oro pero sí, lo principal que buscamos nosotros es el primer torneo que viene de esta categoría lo principal es la experiencia que van asumiendo de a poco ellos Bueno, eso es lo primordial, lo remarcamos mucho porque por ahí uno siempre dice entendemos los papás, entendemos todo, todos quieren ganar y se les cuenta que los chicos y la verdad que lo que hemos observado nosotros de los futuros ídolos que casualmente es eso explicarle siempre a los chicos que lo primero es la diversión y después bueno, vendo todo lo demás Exactamente, sí acá lo primero que se les trató de decir a los niños es que no veníamos a buscar resultados porque primero hay que asumir bastantes experiencias que lo estamos viendo en la categoría más grande la experiencia ya la han tomado es lo que se va buscando, paso de hormigas digamos una vez que ellos sean más grandes ahí sí se va a poder discutir y venir a buscar un resultado ya digamos Javi, ¿qué viene ahora en carpeta? ¿hay algún otro torneo en la agenda? Hay que seguir trabajando y hay algunos torneos nacionales iguales en la zona así que vamos a ir viendo a medida que pasa el tiempo y desde que la pandemia nos deje a ver cuál otro podemos participar Bueno Javi, como siempre el agradecimiento y feliz regreso a la ciudad Dale Fer, lo único que les deseo es un buen regreso a todos los padres y ahí ya estaríamos cumpliendo nuestro objetivo Exacto, gracias mamita Hasta luego, que estén buenas tardes Música Música CC por Antarctica Films Argentina